Nuestra empresa está compuesta a su vez por dos empresas, Arbato y Tría. Arbato las dos forman un call center donde hace llamadas salientes y recibimos llamadas de clientes y son clientes externos que contratan nuestros servicios. En este caso, Arbato tiene varios clientes que actualmente son Renault, Quirón y Seur. Y la otra empresa que se llama Tría, la empresa externa que los ha contratado se llama Gas Natural. Nos ha indicado la empresa el motivo del cierre por causas económicas, que no da beneficio. Pero si tú en una empresa no traes trabajo al centro, pues por mucho que quieras, beneficio no te va a dar. Entonces si no traes clientes, porque clientes que no tenemos, no entra un cliente desde hace por lo menos 6 o 7 meses. Ellos manifiestan que, digamos, que ha disminuido por datos económicos, en resumidas cuentas. Pero además, datos económicos, estamos hablando de una multinacional que se llama Arbato Bertelsen, que es alemana. Y no solamente tiene este centro, tiene el centro que aquí es muy cerca que queda en Jerez. Tenemos en Madrid, tenemos en Barcelona, tenemos en Zaragoza, Salamanca. Además, Arbato también está en Latinoamérica, como Perú y Venezuela. Y han comenzado también unas nuevas plataformas en otros países. Lo cual, lo que siempre hemos percibido, que han crecido y cada vez quieren crecer más como empresa. Y ahora nos dicen que por datos económicos, que no puede seguir esta plataforma. Nos van a dejar teniendo en desempleo, sabiendo que contamos ahora mismo con Sebur, contamos con Gas Natural Fenosa, contamos con Quirón, contamos con Renault, que son empresas grandes. Y que al día de hoy los contratos, se entiende que se siguen vigentes. Porque eso es lo que, si tenemos trabajo es porque hay todavía vigencia de trabajo. En ningún momento se han llevado alguna campaña para otra plataforma al día de hoy. Yo pienso que la plantilla no le es cómoda a la empresa, porque se trata de una plantilla de personas todos indefinidos. El 90% somos mujeres, todas con guarda legal y con unos horarios fijos. Y eso a la empresa no le interesa. Le interesa tener una plantilla contratada a través de TT, que le pueda cambiar los turnos de un día para otro. Que si no cumplen un objetivo en un momento dado, te puedan despedir sin ningún tipo de problema. Y yo personalmente pienso que ese es el motivo del cierre del centro. Porque trabajo hay, hay un montón de centros de telemarketing en Sevilla y todos tienen campaña. Belterman como multinacional tiene beneficios, tiene muchos beneficios. Pero ya a nivel individual, según dice la empresa, este centro en concreto para ellos sí que les supone pérdida. Pero obviamente eso lo tendrán que demostrar. De una plantilla que había mil personas a 192, pues claro, se han quedado, a todas las personas que han podido echar, la han echado y nos hemos quedado las que tenemos guardas legales. Entonces por la mañana hay muchísimas guardas legales. Yo creo que de la plantilla que hay de por la mañana, el 70-80% son guardas legales. Entonces lo tienen, hay diversas, muchas franjas horarias porque la persona se la ha cogido a lo que necesita. Entonces hay compañeras que tienen cinco horas, que tienen seis horas, que tienen siete. Arbato CRM Solutions gestiona el flujo de comunicación. Nuestros compañeros aspiran a convertir cada contacto con el cliente en una experiencia positiva. Cada año interactúan con más de 600 millones de consumidores, en cinco continentes, en más de 35 idiomas. 43.000 empleados utilizan varios canales de comunicación, desde la llamada telefónica clásica a canales online y redes sociales. El 80% somos mujeres y de ese 80% la mayoría son guardas legales, de lo cual es guardas legales y tienen para una conciliación de vida familiar. Tanto que han sido personas como mujeres que por desgracia al día de hoy son viudas o madres solteras o encabezan, digámoslo así, traen el sustento a su familia. Y lo peor que también contamos que hay parejas, tanto en ese caso matrimonios, que quedando desempleados se van a ver sin ningún sustento para su familia. Yo lo que creo es que se da mucho bombo al tema de la conciliación, a la igualdad de los empleos entre mujer y hombre. Y aquí en este caso se van a destruir puestos de trabajo que son eso, puestos de mujeres que concilian su vida laboral y familiar gracias a este trabajo que lo vamos a perder. Arbato es una empresa que ha dado ejemplo, además apoyo a la mujer y hasta tenemos el número 016, que es el de la ayuda del de la mujer. Hace poco tuvimos hasta una visita de los reyes en Madrid, mirando, conociendo la plataforma, que además el boom de esta plataforma ha dicho y en su entrevista que ella está al pro de la mujer, el apoyo de la mujer. Pero aquí están destruyendo que es un 80% mujeres, que el sustento de vida es el trabajo, que son cabezas de familia. Entonces yo no veo que lo que es la igualdad, lo de la mujer que están apoyando. Y además como yo le digo, no solamente somos 196 personas, es el personal de la limpieza, que lleva muchísimos años, que son ya personas que están trabajando, que llevan muchísimos años, no las van a reubicar porque no pertenecen a esta misma aquí en Sevilla, entonces lo cual también van a perder. El de la misma máquina son muchos trabajos que son muchas personas, tanto externo e interno, que vemos afectados, lo cual hay trabajo, porque hay trabajo. Pérdidas económicas es una multinacional, y se supone que han publicado hasta en economistas, en las revistas, que van a crecer un 50% más durante cuatro años. El día 5 de octubre se reunió la empresa con la RLT para darnos esa información y a partir de ese día, a partir del día siguiente, sería 6 de octubre, empieza el plazo de 15 días para formar esa comisión negociadora, que en este caso acabaría mañana día 20 de octubre. Estamos ahora mismo en ese proceso. Ya nos estamos movilizando en notas de prensa, en televisión, en periódicos, tenemos un calendario de manifestaciones y concentraciones, tenemos también prevista una huelga de 24 horas y paros parciales. Darnos a ver en los medios, en televisión, prensa, y hacer manifestaciones, y bueno, que la gente vea la situación, que nos vamos a quedar sin trabajo un montón de, bueno, casi 200 personas, pero la mayoría mujeres, que tenemos un mercado laboral mucho más reducido. ¿De qué ha servido? Hasta el mismo el de recursos humanos, mi hijo, es muy buena comercial, y yo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve al día de hoy ser buen trabajador para que hoy le entregue una noticia que está en la calle? Después de tanto esfuerzo, después de tanto trabajo y compromiso con la empresa, sabiendo que hay trabajo, tenemos que vernos en la calle. Entonces, lo que yo digo, que miraran que en ese momento hay mucha gente que depende de este sueldo. Por lo menos de CGT hemos conseguido solicitar una moción de urgencia en el ayuntamiento, lo que pasa, nos ha dicho, el partido político participa Sevilla, nos ha dicho que en este caso va a apoyarnos, y lo que vamos a intentar a través de ello, llegar a un acuerdo, bueno, un acuerdo, perdón, llegar a una entrevista con el alcalde de Sevilla o con alguien de algún partido político, incluso estamos aspirando a conseguir hablar con Susana Díaz. Esta gente, cuando era en Qualitel, llegaron, tenían acuerdos, y le dieron, por el tema este de Ler y eso le dieron dinero, le dieron X dinero, y claro, le van a preguntar por ese tema. Al resto de compañeros, que ánimo, que vamos a intentar hacer todo lo posible por el no cierre de la plataforma, y todos a las manifestaciones. Por parte de CGT, que lo tengan muy claro, que vamos a estar hasta el último minuto apoyando, que nosotros estamos allí porque somos trabajadores, que no pertenecemos a ningún sindicato mayoritario, y que lo que queremos es que esos puestos se… y que necesitamos eso, la colaboración, pero que CGT va a estar hasta el último momento allí apoyándolos y, por supuesto, no vendiéndonos por cualquier limosna que nos quieran dar. Eso lo tenemos clarísimo. Yo, mis compañeros, primero que todo, unión entre todos, y luchar por el no cierre. Nada es imposible en esta vida. Todo es posible y con la lucha y la unión, hace la fuerza, movilizarnos, no callarnos, y dar la cara, y dar la cara a la empresa que queremos trabajar, que queremos que nos respete el puesto de trabajo, independiente de que no nos vean como números, que los números también son importantes, pero que también somos personas que tenemos nuestras vidas y nuestras familias. Gracias por ver el video.